Estamos en un proyecto pensando o encarando, digamos, el profesor de Educación Física, armando un proyecto pedagógico centrado en la formación docente en Educación Física y en este momento en realidad lo que estamos haciendo es convocando a profesores, a docentes que puedan cubrir los cargos para el ciclo 2019, que es donde nosotros proyectamos que este profesorado comience. Bien. ¿Qué condiciones tiene ese llamado? ¿Hasta qué tiempo se pueden presentar los aspirantes? Mira, una de las principales ventajas que, digamos, que tiene este proyecto es que lo estamos encarando con tiempo, con mucha responsabilidad y con etapas, digamos, que ya están pautadas previamente en función del comienzo del profesorado. Eso es lo que nos permite, digamos, un margen de tiempo para hacer una convocatoria responsable, que es la identidad que el profesorado intenta marcar, digamos, con respecto a esta propuesta. Hoy por hoy, digamos, lo que intentamos ocupar y pensar son ocupar tres espacios, digamos, que están ligados con la propuesta curricular, que son docentes que puedan responsabilizarse de los espacios curriculares del campo de la formación general, del campo de la formación específica y de la práctica docente. Y por otro lado, también nos interesa perfiles que pudieran comprometerse con la tarea de gestión pedagógica. En ese sentido, en lo que estamos, por razón por la cual hoy hemos presentado, hoy tenemos ya a disposición dentro del club las bases para presentación de antecedentes, que sigue ciertas normas en las cuales nosotros necesitamos para que nos brinden elementos para poder clasificar, establecer entrevistas en función de lo que corresponde y hacer el proceso de selección. Luego, Viale fue consultado sobre los plazos que se programaron para la puesta en marcha del profesorado. Comenzamos en agosto, fue pasando por estas etapas. Ya hay acciones que ya están planificadas para el 2018, son acciones que son previas al inicio del profesorado. El inicio del profesorado está pensado para el año 2019. Previo a eso, ciclo 2018, en realidad hay dos acciones centradas que salen desde el club, digamos. Una que está centrada en un curso de monitores deportivos, y hay otra que está pensada en un ciclo de capacitación profesional, en función de la formación de profesores de educación física. Esas son dos acciones que se van a centrar dentro del ciclo 2018. Para que a partir del mes de agosto, si Dios quiere ya tener la habilitación para el inicio de la actividad lectiva del profesorado, ya iniciar todas las acciones encaminadas al comienzo del profesorado en febrero-marzo del 2019.